Hoy en directo y sin filtro, moción sobre el caso de Wanda Vásquez revela que fue alambrada por el FBI y que grabó a Tomás Rivera Shad y a Jennifer González Colón en un alegado intento de soborno. Mientras que la candidata a la gobernación por el PNP dijo que Luma se debe ir ya ante vistas del Congreso. Por otro lado, dan 10 días a la Comisión Estatal de Elecciones para presentar si en efecto las listas de activos aparecen o no aparecen muertos. Y reaccionamos hoy a lo que fue el primer debate a la Alcaldía de San Juan. Todo esto y más lo discutimos en esta edición de Directo y sin Filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y sin Filtro. Soy Limari Suárez y siempre les recordamos que usted nos puede sintonizar en nuestra página de Facebook de Directo y sin Filtro. Y como siempre están conmigo Jonathan Lebrón y Carmen Jovet. ¡Qué viernes calientito! ¡Buenas tardes! ¡Calientito! El viernes más caliente en la historia del siglo XX y el siglo XXI desde que se cuentan las temperaturas porque este ha sido el verano más caliente. ¿Pero caliente de temperatura? De temperatura y de todo lo demás. Ah, ok, ok. Hoy se verificó, ¿verdad? La comisión, el simulacro electoral. Así es. Es un tema para discutirlo el lunes amplio y tendido, pero nada, se dio, vamos a ver qué pasa porque hay muchas críticas, muchos comentarios y mucha confusión en torno a dos temas que es el registro electoral y que son las listas electorales. Correcto. Que se llaman electorales dos, pero no es lo mismo, ni se escribe igual. Vamos a ver. 39 días. Only. 39 días nos quedan, así que la cosa va a calentar y está apretando y está apretando. Recuerde que usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página ibc.pr.bota, también puede escanear el QR code que hay en pantalla. La pregunta de hoy la vamos a hacer sobre esta situación que ha trascendido públicamente, sobre una moción y una grabación que hizo a Wanda Vazquez cuando era secretaria de Justicia, donde aparentemente grabó a Tomás Rivera Chatz y a Jennifer González. ¿Usted cree que esta revelación pudiese afectar al PNP políticamente de cara a las elecciones en noviembre? Sí o no, ibc.pr.bota, también puede escanear el QR code que hay en pantalla. Los resultados los daremos al final del show. Así es. Y de inmediato vamos a darle la bienvenida a dos licenciados con mucha experiencia en casos criminales para analizar las repercusiones que puede tener si alguno a 39 días el que haya surgido a la luz pública esta moción del caso de Wanda Vazquez, donde se incluye una transcripción del FBI sobre una grabación que hizo la ex gobernadora. Y para discutirlo, de inmediato le damos la bienvenida a ambos, al licenciado Carlos Zagardía Abreu y al licenciado Francisco González Magas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Limar y Carmen y Jonathan. Un placer estar con ustedes aquí hoy. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, Carlos, Limar y Carmen y Jonathan y a todos los que nos están mirando. Ustedes ambos son afiliados al Partido No Progresista. Francisco, usted ha llevado casos del Partido No Progresista, igual que Carlos. Les pregunto de primera instancia, la misma pregunta que le hemos hecho a la audiencia, ¿afectará al Partido No Progresista de cara a las elecciones del 5 de noviembre el que haya surgido esta información? Que vamos a ir profundizándola paso a paso. Bueno, hoy surge una información que implica que Wanda Vázquez, cuando era gobernadora de Puerto Rico o antes de ser gobernadora de Puerto Rico, se puso un micrófono en el contexto de una investigación federal y hizo unas grabaciones de unas conversaciones que tuvo con el entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, y con la comisionada Jennifer González. Lo más importante, yo creo que surge de la información que publicó Oscar Serrano, que recoge una moción que se radicó por los abogados, entiendo, de Mark Rossini en la Corte Federal, es que el gobierno federal no encontró de evidencia de ningún delito, de ninguna conspiración, de ningún soborno entre ninguno de los tres. Lo que ocurre es que Wanda Vázquez acaba luego acusada por otros hechos que no tienen que ver con el ascenso de ella a la posición. Yo entiendo que... O sea, que la que estaba en la mirilla era Wanda Vázquez. Bueno, yo no te puedo decir, yo soy abogado, he manejado muchos temas penales a nivel estatal, federal, tengo experiencia viendo investigaciones, discovery, le puedo decir que no es tan fácil llegar al contexto donde el FBI le pone un micrófono. No creo que uno pueda entrar caminando al edificio federal y pedir que lo alambren. Eso ocurre en unos contextos serios, en unas conversaciones entre abogados, en unos acuerdos que se llegan para que alguien decida que va a tratar de incriminar a alguien de un alto nivel político como lo son estas personas y esto entiendo que debe haber sido consentido hasta las más altas esferas del Departamento de Justicia en Washington, D.C. Típicamente ocurre de esa manera. Y lo que pasa con eso es que una vez, como estaba explicando, Carlos, una vez eso pasa desde la perspectiva de las autoridades federales. Si ellos van a hacer la inversión de tiempo, recursos, hasta dinero, para poderle entonces poner un micrófono a alguien, correrse el riesgo también porque hay un cierto riesgo envuelto, es porque ellos están comprometidos con investigar esto hasta el final. O sea, esto no es, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si suele algo. No, no, es que esto ya es un proceso que ellos dijeron, vamos a ver si hay algo. Y el hecho de que no hubo nada. Y que cerraron la investigación. Y cerraron la investigación. Lo que indica es que los hechos no se constituyeron, no hubo ningún caso ahí. Lo que dijo Jonathan, como que es bastante relevante, más allá del análisis de ustedes. Faltan 39 días para las elecciones. Se dice, lo alambraron. La gente no va a saber si eso fue ahora, si es que lo están investigando ahora, si fue el juego, si no la acusaron. Se tira eso y tiene su efecto. Ahí creo yo, Carmen, que es parte de la responsabilidad de aquí los periodistas, de las personas que analizan estos temas, de decir qué es lo que pasó. Y lo que ocurrió en el contexto es que la investigación se cerró hace cinco años. Los fiscales que estuvieron a cargo de eso, no creo que ni tan siquiera trabajan en Puerto Rico. Tienes una exgobernadora acusada, con un banquero poderoso acusado, con un exespía básicamente acusado, que están tratando de hacer todo lo posible para desviar la atención de los hechos de su caso y tratar de... Uno son acusados, pero los otros dos envueltos son dos candidatos. ¿Pero que están envueltos? No, es que no se hayan envueltos, surge su nombre en una investigación como hay miles de nombres que surgen. Y nosotros hemos sido abogados y te podemos decir que para defender a nuestro cliente dentro de lo que es legal y ético, hacemos lo que tengamos que hacer, incluyendo, para tratar de redirigir la atención, mencionar a las dos personas conocidas candidatas. Yo le pregunto a ambos en su experiencia, digamos, el FBI, si yo voy mañana y yo digo, tengo información de fulano de tal, alámbreme, me pongan un micrófono, eso puede pasar. No es tan fácil como eso, es un caso como este, porque se trata de una figura de alto nivel electoral, de una división de integridad pública de Washington DC que tiene unos protocolos internos, de unos contextos en donde tiene que haber una negociación. Mi experiencia como abogado me dice que la primera reacción de una persona cuando le ofrecen grabar es decir que no, porque eso genera un montón de cuestiones internas psicológicas de la persona y muchas veces le piden que grabe a alguien bien cercano o que ponga a alguien bien cercano en una conversación bien comprometedora. Eso no es fácil de hacer. Cuando Abasque fue fiscal, abogada, gobernadora, fiscal general, procuradora de la mujer, estuvo expuesta a un sinnúmero de investigaciones que las dirigió ella y tiene conocimiento de lo difícil que es dar el paso para ponerse un micrófono. Pero hay que ver eso. Y también sobre eso, Carlos tiene toda razón y estoy de acuerdo, pero claro, no es lo mismo que tú, Jonathan, porque yo entre al edificio federal y diga esto es lo que yo creo que está pasando y eso brinca al otro, a que una secretaria de justicia vaya y diga yo. Y con eso tengo que puntualizarles, porque voy a volver a mi pregunta original, ustedes saben que quedan 39 días en política, la percepción se convierte en realidad, aunque lamentablemente no sea así, eso ocurre, se materializa. Y parte de esta historia establece que el alegado esquema que buscaban investigar las autoridades federales era, y voy a citar lo que dice la moción, la propuesta era clara, si Vázquez nombraba a Rivera Chat como secretario de Estado y entonces renunciaba, él le aseguraría a Díaz Reverón, que es el esposo de Wanda Vázquez, una silla en el Tribunal de Apelaciones y le ofrecería a Vázquez un rol en su administración y eso es citando la moción. Nada de eso ocurrió, Oliver. Nada de eso pasó, pero eso como... En mi análisis político, en mi análisis... ¿Qué repercusión? Ninguna repercusión, Díaz Reverón no es juez ya, Wanda Vázquez está acusada criminalmente por involucrarse con un banquero en un esquema de soborno que no tiene nada que ver con esto y Rivera Chat no fue gobernador. ¿No crees que me digan eso en la mente del elector? El elector lo que yo le pido como PNP es que se siente, que lea el artículo, que entienda que ninguno de los tres, dos líderes del PNP que ahora mismo están bajo elección fueron acusados de nada y el gobierno federal cerró la investigación en el 2009. Las investigaciones existen, a veces conducen a concluir delitos, a veces concluyen que no hay comisión de delitos. Este es un ejemplo de ello. ¿Y por qué sacarlo ahora? Porque los abogados muchas veces quieren generar efectos en sus casos desviando la atención a otras personas. Eso es normal. Y hay un jurado que va a estar viendo este caso y hay un jurado que está pendiente y uno trata como abogado de darle un timing a las cosas para que tengan su efecto máximo. Y en este caso... ¿Y es logrado entonces? Porque estamos discutiendo eso aquí. Y esto se está peleando a los niveles... Y todo el potencial jurado está viendo esto. Los abogados de estas personas son abogados importantes, sofisticados. Y no toman decisiones en el aire ni sin conocer cuál va a ser el efecto. Y esto fue parte del discovery que se le ha dado a... Fíjate que los nombres están tachados. Porque el nombre del abogado que dicen que llamo, todo eso está sujeto a una orden de discovery que lo impide divulgar. Y la manera... O sea, el discutir el tema sin tener los elementos completos de por sí es irresponsable. Y los abogados que lo hacen, lo hacen obviamente porque quieren inflamar la opinión pública. Eso es natural. Es que salga esto en momentos en que han surgido vallas del exponente Bad Bunny que dice que votar por el PNP es votar por corrupción. ¿Ustedes les preocupa cómo cambiamos la retórica? O más bien, ¿qué mensaje se les lleva al electorado? Jennifer González Colón nunca ha sido acusada de delito. Nunca ha sido señalada por el Departamento de Justicia Estatal, Federal, por el FEI, por la OIG, por el Inspector General, por Ética. Tomás Rivera Chatz tampoco. Ninguna ocasión le han radicado cargos. Los dos están en la papeleta, el partido los certificó, cumplieron con los requisitos, no tienen convicciones y no hay ninguna razón para que un artículo de Oscar Serrano implique que ellos son corruptos. Claro, pero en una campaña que la cuestión del carácter es el eje central, más allá de las ideas. Esto es darle fuego a esos elementos. El carácter de Jennifer González y Tomás Rivera Chatz, de lo que salió, sale rehabilitado. Ellos no se prestaron para ningún acto de corrupción. Pero González Magas dice que esto es inflamatorio. Pues si es inflamatorio, quiere decir que inflama y que pone caliente la cosa. Pero mañana Badoni puede coger esto y lo puede poner en un big board. Y sería irresponsable de su parte el que le crea. Y si pone la coletilla lo estaría haciendo legalmente, que fue el problema al principio de la semana. Claro, pero pudiese abonar a la percepción. Pero sería irresponsable. Mira como yo lo veo. El PNP ha tenido que pelear. Hace 20 años se creó esta narrativa y esta percepción de que el PNP es el partido corrupto. No tiene fundamento en hecho alguno. Porque hay corrupción en todos los partidos y eso es una naturaleza humana. Y de hecho, el partido PNP ha sido el PNP. Pero en la alianza no hay corrupción. Nadie ha sido convicto. Perdóname. Que no sea convicto no significa que no haya corrupción. Nosotros hemos visto ya el asunto que tiene que ver con el chat falocrático. Hemos visto problemas en el movimiento de Victoria Ciudadana. Señalamientos de todas esas índoles. Lo que pasa es que no se le daban el enfoque. Y la prensa y las autoridades nunca le han dado el seguimiento que se le tiene que dar. Pero corrupción hay en todos los partidos. Y perdóname, la manera en que el partido Nuevo Progresista ha combatido esa percepción consistentemente es siendo proactivo de escoger aquellos candidatos. Y lo hemos hecho. Yo he sido abogado en esos casos. Candidato que tenga un señalamiento de corrupción no es calificado por el partido. Yo he participado representando al partido descalificando varios candidatos también. Seguro. Porque no cumplen con el comité de reputación que hace su trabajo. Si estas personas no cumplieran los criterios programáticos del PNP, no podrían aspirar. Si tuvieran una investigación, no serían certificados. Si fueran acusados criminalmente, el partido les pediría la renuncia en el directorio. Así que nada de eso ha ocurrido. Eso es una fantasía que algunos quieren que se dé, pero no ha pasado. Y la realidad es que ninguno de los funcionarios que esté en la papeleta del PNP, ni Tomás Rivera Chatz, ni Jennifer González Colón, tienen ningún señalamiento de delito. Y no lo van a tener por este artículo tampoco. Y la acusada realmente es Wanda Vásquez. Eso no lo podemos negar, que es la que está acusada. Wanda Vásquez está acusada y tiene que manejar su juicio con sus abogados y tendrá que ver el juicio por jurado si es lo que quiere hacer. Pero esto no implica que la papeleta del PNP es corrupta. La corrupción salió, está acusada. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Han sido muy buenos defensores aquí puntualizando, ¿verdad? Y aclarando él esta noticia. Gracias a ambos por su tiempo. Tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Ya estamos de regreso a Directo y Sin Filtro. Llegó el momento de sentarnos a analizar lo que fue el primer debate por la Alcaldía de San Juan, que fue anoche, a las 10 de la noche. Y para hacer este análisis le damos de inmediato la bienvenida a esta Carmen es Terrible, a la candidata al Senado por el Partido Popular Democrático, Ivonne Lozada, y al senador del Partido Nuevo Progresista, Carmen Los Ríos. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Me estoy riendo porque es que Carmen es sabidurada. A mí no me gustó, me pareció yo una cosa bien aburrida. La gente se veía como grasosa o mirando para arriba. Yo lo veía eso descuidado. Honestamente, no se vuelve. Vamos a... Háganle caso a Carmen que ya sabe eso. Quiero preguntarle, Ivonne, porque este era el primer turno al bate de la candidata a la Alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, Terestera González Denton, y había mucha esperanza de que ella pudiese, o sea, de que el electorado pudiese conocer sus propuestas. ¿Crees que cumplió su propósito o que el atacar a Miguel Romero en constantes ocasiones de que explicara cuál era su relación con Oscar Santamaría quizás le redujo el tiempo de ella poder hablar sus propuestas? Mira, yo creo que el formato del debate era bien complicado porque tenías un minuto o treinta segundos y los candidatos tienen una necesidad desde que llegan de utilizar toda la mayor cantidad de tiempo disponible para transmitir sus propuestas. Y cuando sumabas el overall, cada candidato tenía como cinco minutos en la hora para poder hablar de sus propuestas y eso es contestando las preguntas de los periodistas. Sí te tengo que decir, sí, es la primera experiencia. Tenías entre Teres, Maidalis y Joe Vargas, tres novatos que no dominaban, que yo supongo y imagino porque yo también es la primera vez que estoy en esto. ¿A ti no te gusta el debate por todas las explicaciones que estás dando? Sí, es verdad. Para mí estuvo low, para mí estuvo low. Sí, aún cuando yo estaba comentando con Carmelo tras bastidores allá en Camerino, que uno hubiese esperado que Manuel Natal, que es el que tiene más piso de debate y hambre de ganar, pues yo pensé que iba a estar un poco más, pero no, los vi todos así. Flat, bien flat, flat, vi bastante flat. Obviamente el ahora no era un buen time. Había que dormir antes, como un power nap. El ahora, en tope de eso, había mucha gente en el stage. Yo sé que todo el mundo tiene derecho, pero en los debates presidenciales, hay 40 candidatos que no invitan a los 40, invitan los que son, los que tienen opción real. Yo sé que esto suena duro, pero es como funciona. O sea, Joe Vargas no debe haber estado ahí. Es lo que usted quiere decir. Joe Vargas, posiblemente. Y mira, la taquilla era entre Manuel Natal y Miguel. Obviamente está el Partido Popular, que tradicionalmente ha ganado la elección ahí con Carmen Yulín, que fue la última alcaldesa, aunque alguna gente plantea que no fue el Partido Popular, que fue una alianza. La coalición. La coalición. Pero fíjate que no estaba presente eso ahí. Entonces, tú tienes un viejo homero que tiene que hacer un preemption de los que vienen hacia él, porque él es el que están regando. Es el incumbente. Es el incumbente. Así que él ya de por sí va en una desventaja, porque él no tiene que preocuparse por Manuel, tiene que preocuparse por Terestela. O sea, que en mi opinión, no proyectó como algunos pensaban que iba a proyectar, no porque no tenga la capacidad, es que no hizo el puente. No. Y era bien low energy. En el opening statement, cuando yo vi que ella cerró atacando con la figura de Oscar Santa María a Miguel. Porque él preguntándole cuál es su relación. Ese puente ya no lo hizo para poder entonces decir. No sentó a las bases. Exacto. Que tú dices que sentó a las bases. Además que esa no es Terestela, porque la hemos tenido aquí muchas veces y ella es de obra, de voy a hacer esto, de tal cosa el alcalde lo ha hecho bien. Esa es Terestela, a mi juicio, genuina, que dice esto está bien y esto se puede mejorar y esto está mal. Pero en un debate. Yo estoy de acuerdo contigo. Ella perdió un poco de sí misma, quizás porque su primera experiencia se fue a llevar por gente que estaban un poco grooming her en su perspectiva de lo que debía ser un candidato. Pero licenciada, hay algo que me llamará la atención y le quiero preguntar a ambos. Terestela, su primera experiencia en un debate, pero es la primera vez que muchos electores dicen San Juan, la ven. Porque sí, ella ha dado muchas entrevistas, ella está bien activa en su campaña, pero la ven en acción. Entonces, yo no sé si, yo sé que el candidato a derrotar es el incumbente Miguel Romero, pero Manuel Natal parecería ser que es el que le roba más votos al Partido Popular. Parecería, es el que le roba. La coalición que él se lleva de Carmen Yulín es mucho miembro del Partido Popular Democrático. Entonces, yo no vi en ningún momento dado en la noche donde ella se lograra posicionar entre Manuel Natal, entre la alternativa, está Miguel y está Manuel. Y estoy yo. Entonces, si yo le pregunto a ambos, desaprovecho esa oportunidad, porque si viene de afuera... Yo me senté a ver el debate por segunda vez con calma. ¿Otra vez? ¿Otra vez, licenciada? ¡Wow! ¡Esta es la mujer de fe! ¡Esta es la mujer de fe! ¡Esta es la noche! Yo estaba... ¡Esta es la mujer de fe! Lo hice ahora que me dijo, mira, me llaman para que yo dije, pues déjame verlo con calma. Y me senté a anotar todas las propuestas, las oportunidades que tenían de comunicar sus propuestas. Quien más propuestas comunica y más data, información y conocimiento sobre el municipio es Ter Estela. Así que, en términos de propuestas, sí, cuando lo... Y dije, fíjate, yo no percibí eso la primera vez, no sé si porque estaba cansada, lo escuché con más calma. Porque, por lo siguiente, el mensaje es el medio. ¿No lo dije yo? ¿Lo dijo el padre de las comunicaciones? ¿No fue Goves? No, Marshall McLeod. Goves lo que decía es que una mentira repetida muchas veces se puede convertir en una mentira. Pero Miguel no se va a explicar ayer. No, porque no iba a ser la explicación. No le daba tiempo. Miguel ha sido bien disciplinado, a él le dieron un libreto. Sí, sí, se mantuvo ahí. No es necesariamente la verdad, porque no se ajusta a los datos reales y a las estadísticas. Pero él es bien disciplinado, le dieron un libreto, tú te pones la green plan, no escuchas. Pero ¿quién causó emoción? ¿Quién usted dijo qué maravilla del libro? No, yo te voy a decir que yo, 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 con la loquera de Ledruja, en serio. O sea, suena súper ridícula lo que estoy diciendo, pero honestamente, en ningún momento de la noche yo te puedo destacar. Yo provoca reacciones, pero si menospreciara yo, yo no sé si me estaba vendiendo un producto, porque parecía un information, pero esa es mi opinión. Pero el debate de quién lo gana es Miguel con su Comité de Acción Política. ¿Cómo así? Porque mientras se está dando el debate... Ay, los anuncios del PPD y del PIB. Los anuncios de independentistas diciendo, yo soy independentista. Yo veo un independentista todo actuado. Y uno popular diciendo, no es que yo soy popular molesto, es que yo estoy hoy en la Junta de Gobierno y estoy en la campaña de Jesús Manuel. Y eso es un puntillazo. Y pidió un voto por Miguel Romero. Y pidió un voto por Miguel. Por eso digo, habían dos debates corriendo. Pero en el segundo debate, que es el mediático, Miguel estaba solo. Por eso es que Ter Estela tenía que ser más efectiva en la noche. Y eso fue devastador. Porque no lo fue, porque entonces se desaparece. O sea, la taquilla era Miguel y Manuel. Pero entonces, si hay una tercera opción, que es Ter Estela González dentro de un partido histórico... De balance, de centro. De balance, de centro, de alternativa. Yo no vi eso anoche. Y aunque usted me dice lo de las propuestas... ¿Qué les parece, Maidaliz? Miguel atacó ayer y le tildó de mentiroso y que estaba cargado de odio a Manuel Natal. A Ter Estela le dijo un ignorante. Eso me sorprendió. Eso fueron los ataques a ellos dos nada más. A los otros los ignoró. En el caso de Joe, Joe le tiró a Manuel Natal también. Y dijo, este muchacho pues tiene, ve el problema, pero no sabe traducirlo en respuesta. Pero Maidaliz y Rizari, que es lo que mencionas, me sorprendió positivamente. Y debo decir... Aunque miraba para el cielo. Claro, pero yo... Tiene que soltarse un poquito más. Estaba perdida, pero sus respuestas fueron sustantivas dentro de lo que le preguntaron. Pero mira, hay unas preguntas mal hechas. Le hicieron la pregunta de cómo afectaba el fondo de equiparación y qué medidas tomaría... A San Juan. A San Juan. Y ella cayó en la trampa de la ignorancia y contestó como... Ah, pues tú le estás dando la razón a Miguel porque le dije ignorante. No, 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 no. A Maidaliz. A Maidaliz. Con Carmen siempre tiene que estar ahí. A Maidaliz. Hubo otros temas que hablaron sobre las rentas a corto plazo. Fue uno de los temas que se discutió. Sobre el código de orden público. Un tema de San Juan. Eso fue otro tema que se discutió. Sobre el tema de la isleta de San Juan. Con el tema de los vecinos del viejo San Juan. Todo eso que tú dices es verdad. Y tú tienes razón en todo lo que planteas. Pero el feeling era de aburrimiento. Sí, que no lo discutió. El feeling era, ¿qué está pasando ahí? Toda esa gente va para aquí, no para allá. Yo creo que todos los candidatos desaprovecharon una oportunidad en el tema de salud. Particularmente porque el municipio de San Juan tiene un sistema de salud quizás mejor que el sistema estatal. Entonces, no supieron cómo explicar cómo podían mejorar el sistema de donde está. Entonces, son cosas que yo le pregunto a usted. ¿Por qué el incumbente no quiso meterse en hablar las bondades del sistema? Y de explicarlo bien. Porque es que el diseño del debate cuando tú eres incumbente es cómo yo protejo lo que es mi obra versus los ataques. Cuando tú estás uno y hay tres al otro lado que son los que estás retando, tú tienes que de alguna manera marcarlos o hacer lo que dicen un preemption. Yo sé que Jonathan va a hablar de esto. Yo sé que hay que entender esto. Pero, Carmelo, ahí pienso yo. Si tú hablas de un seguro universal de salud, tú tienes que decirle a la gente que no es compatible con los HMO. ¿Quitarías la tarjeta de salud? Claro. Yo preguntaría primero. Al igual que la pregunta de los land banks, que no es una mala idea, pero mala ejecución de explicación, porque eso existe, que le hacen al candidato independiente, pues ahí era algo que puede ser logrado. Ya que mencioné el compañero, a veces recogí la idea de los demás y decir, yo puedo mirar eso y convertirte tú en el nene grande o la chica grande del salón, el adulto. Inclusive con lo de salud universal, el alcalde pudo haber dicho, es que de facto, el sistema de salud es un sistema de salud universal. Lo que pasa es que opera de esta manera. Y con HMO y así lo operamos y tenemos estas cosas. O sea, desaprovechó muchas oportunidades sustantivas para eso. El tiempo es tan poco, y por eso es que yo digo que... Era un minuto para hablar, era bien difícil. Y 30 segundos de reputación. Y entonces cae en el efecto carretilla, tienes que hablar bien rápido y te ves desesperado. Y eso no es lo que tú quieres ver. A Maidalis, como en dos ocasiones, o quizás tres, no le dio tiempo de contestar, se quedó su amistad de las frases. Así que, Pointer, háganle caso a Carmen, a los muchachos y las chicas, que yo sé que le hicieron de buena fe, quizás menos gente, una hora un poquito más a las 9, para que a las 10 Ivonne y yo podamos analizarlo. A mí lo de menos gente no tanto, porque si otros debates con menos candidatos a la gobernación lo han hecho de dos horas, yo no sé, esto una hora era muy atropellado. Pero en San Juan. En San Juan también. A mí me interesa escuchar las posiciones y de Joe Vargas, y he escuchado a Maidalis y me ha sorprendido con posturas que yo digo, debatir es un arte, polemizar es un arte, el don de la oratoria se estudia y se aprende. Y los que te van allí no eran buenos oradores. Vamos a hacer una breve pausa, lo dejamos sobre el tintero, usted no se despegue que Directo y Sin Filtro continúa. Te voy a decir. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro, y continúa con nosotros nuestro segundo panel de la tarde, y estábamos analizando Ivonne con Ivonne Lozada y Carmelo Ríos, lo que fue el primer debate a San Juan. Y justo antes de la pausa, Carmen estableció que el debatir es una ciencia, es un arte que se estudia. Y pues que no eran buenos oradores. Yo me parece, y quiero preguntarles con relación a Miguel Romero, al ser atacado o cuestionado por Terestela González Denton sobre su relación con Oscar Santamaría, él ignoró por completo eso. Pero también no tenía el ataque solamente de Terestela, tenía también el ataque de Manuel Natal y de Joe, prácticamente todos. Maidalis fue la única que no atacó. ¿Ustedes entienden que el alcalde como incumbente lució mejor que sus oponentes o todos los cuatro lucieron flat? Mira, yo, esto me recuerda al famoso debate entre Kennedy y Nixon, que una cosa era el audio, exacto, y la imagen. Si tú apagabas el audio del televisor y veías a Miguel Romero, Miguel Romero estaba sonriente, fue el más que sonrió. Sí, sí, sí. Y estaba más calmado. Pero cuando enciendes, y Terestela estaba demasiado seria, yo creo que estaba muy tensa, era su primera experiencia, y la presión que sientes cuando tienes... Nosotros lo analizamos desde acá, pero nosotros no estamos ahí sentados con esa presión. Pero cuando hoy con calma dije, ahora, y sin mirarlo, me dediqué a escuchar. Y fui anotando propuestas, los ataques, a quien atacaba cada cual. Yo dije, aquí la que más propuestas y más conocimiento presentó sobre, por ejemplo, el presupuesto de municipio, presupuesto dedicado a salud, y propuestas específicas. Todo eso es cierto, pero la premisa, allí no estaba ningún Kennedy, no había ningún Nixon. Allí no estaba Kamala Harris y no había ningún Trump. Pero es on the eye of the beholder. Hay gente que le da muchos puntos a la proyección. Para mí la proyección es importante. El mensaje también. Y hay gente que dice, no, mira, en realidad fue... Así que hay unos que van a decir que ganó Miguel Romero, hay unos que van a decir que Tere fue... Pero es que como programa de televisión, como programa de televisión, estaba aburrido. Pero mira, Miguel Romero, obviamente, es el que está retando. Así que él tiene que ver su mensaje. Yo hubiese usado más, pero no lo hizo porque él tenía otro plan, que fue el que los anunció. Dejó que los anuncios hablaran por él. Y ahí él, cualquier déficit que, por ejemplo, decir... ¿Y son de ver de esos populares que dicen? Populares y independentistas. Y tienen fotos, les puso, están bien hechos los anuncios. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que plantea, es lo siguiente. Cuando yo vi el del PIB, donde hay una alta concentración de independentistas, que no es un secreto en San Juan, están ahí. Y del Partido Popular, pues no menosprecen, Carmen Yulín habrá abandonado el Partido Popular, pero ella ganó bajo la insigna del Partido Popular. O sea, no es que no hay populares en San Juan. Y que tú tienes a alguien de la Junta de Gobierno que está hoy en la campaña de Jesús Manuel. O sea, no va a votar por Jennifer, no va a votar por Juan Dalmao. No, pero él no está en la Junta de Gobierno hoy. Antes. En ningún momento quizás. Estuvo antes, pero hoy está en la campaña de Jesús Manuel. O sea, no es que se molestó y se fue. Y diga, populares, vamos a votar por Miguel Oro. Porque lo que le está diciendo es, ya nosotros perdimos, vamos a aguantar al que nos traicionó. ¿No será que le está diciendo que un voto por Natal, que un voto por Estela es un voto que beneficia a Natal? Eso es lo que están diciendo, porque lo que están diciendo es, miren, ya nosotros no podemos ganar. Pero quien puede detener a Natal, que Paddy Boy era popular y los traicionó, que eso es lo que se plantea en el Partido Popular, es para traicionar y sacarlo de la política, es un voto por Miguel. Porque entonces Miguel no tiene que hacer lo extraordinario que no sea lo que usted tenía antes y lo que yo le ofrecio para ahora. Pero ¿cuánto pesa un debate a la hora de la gente decidir? ¿Por quién va a votar? Y este que fue a las 10 de la noche. Y este fue a las 10 de la noche. Yo tengo una teoría muy mía. Yo digo que en el debate, a menos que usted no luzca demasiado de mal, los que estaban contigo, estaban contigo, los que no estaban. Se queda igual. Ahora, los anuncios ayudan, que por eso es que algunos expertos en esto dicen, yo debato contigo, Ivón, pero no me puedes poner anuncios de Ivón. O Ivón diría, tú no vas a poner anuncios de Carmelo. Y si puede establecer un poquito la tónica de los próximos debates. O sea, el candidato a San Juan ayuda al candidato a la gobernación. Claro. Entonces, un poco, ¿qué es el riesgo del Partido Popular Democrático? ¿Verdad? Se habla de una percepción de que Jesús Manuel, pues, poca energía, no se le hace mucho caso, etcétera, aunque es un buen candidato, etcétera. Pero lo que Trestela mostró ayer, no necesariamente ayuda a cambiar esa percepción del Partido Popular Democrático. No sé cómo usted lo vio. No, no, en términos de proyección, eso no es el máximo que ella da. Ok. Estamos claros. La vi un poco opaca. En este programa ha estado mejor que lo que estuvo en esa entrevista. En entrevistas más sueltas, ella suele ser más carismática. Más carismática, se ríe. Más insueña. Sí. Que estaba más patriculada. Pero en la primera experiencia, vamos a ver cómo se va a hacer un partido. No nos olvidemos que Jesús Manuel no gana a San Juan. Y Terestela en dos a Jesús Manuel. Y quien gana a San Juan de los populares del Corp fue nada más y nada menos. Juan, que no la han dado a nadie. Pero ya tiene gente del equipo de Zaragoza, están con Terestela trabajando. Sí, están trabajando. No están con Jesús, pero están con Terestela. Pero hay gente de Zaragoza trabajando, de la gente de la campaña de Zaragoza trabajando también con Jesús. No Zaragoza. Sí, sí. Hay gente con Zaragoza, sí. Mire, y hay un tema que es la pregunta que le lanzamos a nuestra audiencia y que la discutimos en el primer segmento del programa, pero quiero tocarlo con ustedes. Y es esta moción que surge hoy, donde la exgobernadora Wanda Vásquez alegadamente utilizó un micrófono para grabar al expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y Jennifer González Colón. Percepción se convierte en realidad. Lo que es un hecho, y nosotros tenemos que responsablemente decir, es que esta investigación se cerró en noviembre del 2019 sin ninguna acusación contra Tomás Rivera Chat y sin ninguna acusación contra Jennifer González Colón. O sea, que se cerró la investigación. No obstante, surge a 39 días de las elecciones esta moción que podría ser inflamatoria para usted en el PNP. ¿Le preocupa que esto salga a la luz pública? No, yo creo que conviene. Porque Wanda Vásquez, que nunca fue electa por el PNP, fue ella la que promovió este asunto de ir a grabar a dos compañeros que ella veía como una amenaza, en lo que en su mente, no me cabe la menor duda, era un plan para llegar a la gobernación. Pero, pero, ¿por qué? Carmelo, perdóname, ¿por qué razón? Porque en el PNP, tanto Johnny como Jennifer y como Tomás no querían que ella le diera, tú dijiste que tú no eras política, tú no saltes de ahí, porque tú no eres de estar ahí, porque tú dijiste que no eres. Y esa es la historia. Y ella lo dijo, que no le interesaba, luego cambió. Yo siempre lo advertí. Cuando ella veía eso, recuerda que dijo que no se iba a mudar para allá. A quien querían era Jennifer, tanto Tomás como Johnny querían a Jennifer y fueron a convencerla. La historia detrás de eso, yo estuve allí, y por eso, bueno, estos programas... Pero en la delegación se discutió esto. No, no, en la delegación se discutió. Henry Newman plantea, y le dice, Tomás, debes de ser tú. Recuerda que en aquel momento Tomás Rivera Chatz se convierte en presidente, porque era uno de los vicepresidentes, sale Ricardo, y Tomy, oferta una figura relevante, le dicen, debes de ser tú. Tomy lo declina en el caucus. Hubo una conferencia legislativa que cita a Tomás Rivera Chatz, esa conferencia es histórica, está en vivo, en todo color. Estaba Johnny, estaba Jennifer. Esa fue la conferencia que Jennifer llegue a Puerto Rico. Yo la cubrí, yo la cubrí. Había un cumpleaños que hasta ahí se hablaba que el caucus del Senado se celebraba el cumpleaños. Bajamos, está ahí, y ahí le dice, queremos que sea Jennifer González. Eso no fue escondido. Eso se dijo públicamente. Públicamente. Y Wanda Vásquez, que fue ella la que fue al FBI, diciendo, me están haciendo un intento de bribery, de soborno. Cuando la graba, que no me cabe más dudas, que grabó, pues alguien tiene que haberle investigado para arriba y para abajo. Lo que usted dijo no es, by the way, la estamos investigando a usted. Por otra cosa, y yo creo que ahí también tuvo que ver eso, no se discute ahí, porque ella está acusada por otra cosa. Pero la percepción, Carmelo, ese es el tracto histórico, lo que usted ha repasado, la percepción o la implicación que esto tenga en las elecciones. ¿A usted le preocupa? Ninguna, que Román Rivera y Jennifer González no violan la ley, aunque lo estén haciendo en un cuarto donde no está todo el mundo. Pero yo me acuerdo, hace muchos años, ustedes habían nacido, pero no estaban en política. A lo mejor no había nacido yo. A lo mejor ni había nacido. Yo me acuerdo cuando dijeron, poquitito antes de las elecciones, que Rafael Hernández Colón se había reunido con un cuarto oscuro y que estaba planificando algo bien malo y luego decía que tenía contacto con... Con el gobierno venezolano, ¿no? No, con el gobierno cubano. Rafael era de centro derecha, pero esas cosas a última hora, esas cosas que tienen así como un bombazo, sí tienen su efecto. ¿Y recordemos la 3D de Pedro Pérez Luis? Sí, sí tienen su efecto. La 3D de Pedro Pérez Luis. Sí, guau. Bueno, porque lo pasó en los últimos días también. Pero déjame escuchar ahí vos, porque eso es cierto. Eso que a Jonathan tira... Tiene un impacto... Tiene un impacto, sobre todo, de la abstención electoral, que nos ha afectado a los partidos principales. Sí, claro, son los que no valen la pena. En que se generalice. Pero tengo que decirte, y pienso a Jonathan, y estas generaciones nuevas de millennials, y tipo molusco que le gustan las artes del cine local, que esto es una trama, una trágica comedia. Sí, me voy a detener esto en el bingo. Es una trama tan extraordinaria para montar en cine de todas las controversias, las historias de poder, los chanchullos que se dan entre estos tres personajes, mientras veíamos todos a la vez a Pierluisi corriendo para que lo nombraran, no confirmado, para luego juramentar. Toma para irme al piso con el hemiciclo, sí, sí, esas cosas así. No, es que de verdad que entendí. Pero de eso, a pensar que sobornaron, acaban de llevarse enredados al alcalde de Nueva York, los federales. Los federales se toman bien en serio esto, ¿no? Te van a decir que hay un soborno de dos figuras claves y que no se lo van a dar. No necesariamente hubo, probablemente no hubo una acción constitutiva de delito como soborno, pero sí pudieron haber unos actos inmorales. Lo hubieran metido malo porque estaban locos por meterle mano a los... Pero lo inmoral se puede meterle mano criminal. No necesariamente... Lo que pasa es que la línea entre inmoral y lo ilegal es bien fina. Pero yo le pregunto a... Y entonces si lo inmoral es yo quiero ser gobernador y tú no, eso no es inmoral, eso es una aspiración genuina. Y brevemente, porque se nos acaba el tiempo, esta elección se ha convertido en un referéndum de carácter, particularmente el PNP ha planteado, ¿verdad? Si es comunista, si no eres americano, eres comunista. En una elección que el carácter es lo principal... Me alegro que sepa cuál es la elección. Pero en una elección que el carácter es lo principal, esta noticia, independientemente de no llegar a nada, ¿puede calar en la mente del electorado sí o no? Mira, es que la contestación debe ser sí, pero ¿cómo va a calar? ¿Positivo o negativo? Esa debe ser la contestación. Y la contestación dentro del PNP es, mira lo que hizo esta señora... ¿En la juez del PNP esto no va a hacer ningún efecto? En la juez del PNP no tiene ningún efecto. Es conseguir probablemente, conseguir otro voto que no sea del PNP y que puede ser que quizás sea un poco más difícil. Y todo lo que, de ahora en adelante, todo lo que se plantea, el electorado lo va a ver con sospecha del por qué. ¿Sabes? ¿Por qué no hiciste antes? ¿Por qué lo haces ahora? Para un lado y para el otro. ¿Sabes por qué? Ah, que fulano hizo esto. Los abogados que estuvieron antes de ustedes, criminalistas, dicen que estas son estrategias que se hacen de los abogados para desviar la atención porque no saben si esto va a hacer? De su cliente. De su cliente, para que va a desviar la atención hacia otra figura y máxime si esto va a ir a un juicio conjurado. Que va a ir. Que va a ir. Y hay dos o tres que van a salir los nombres y no se van a reír mucho. Estaremos pendientes porque obviamente este proceso federal es siempre las autoridades por instrucción del Departamento de Justicia Federal y la Unidad de Integridad Pública en procesos electorales se paraliza cualquier tipo de investigación en curso, cualquier tipo de caso que pueda salpicar y afectar las elecciones. Así que vamos a ver qué pasa después de los 40 días con las autoridades federales, ¿verdad? De este caso no va a ser. De este caso, no, de este caso. Y ya está cerrado, Carmen. Por eso. Ya está cerrado. Tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Ya estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y ahora le damos la bienvenida a nuestro próximo panel de la tarde que está compuesto, cosas que pasan en vivo, está compuesto por el senador del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, y el representante del Partido Nuevo Progresista, Víctor Párez, porque ayer se celebró una vista en el Congreso Federal sobre el tema energético, particularmente allí la comisionada residente, Jennifer González Colón, cuestionó a Luma Energy, a Juan Saca, y dijo que, mira, Luma se tiene que ir. Quiero tener una reacción de ustedes. Buenas tardes, Amos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Luma se tiene que ir, dijo Jennifer ayer. Bueno, Jennifer ha dicho, Luma se va, Luma de momento hay que evaluarlo. Ahora hizo lo que me parece que debió haber hecho hace dos años atrás, porque si alguien tenía jurisdicción para revisar este contrato, como he planteado anteriormente, y se solicitó hace dos años atrás. Era ella y había miembros de ese comité, se le cruzó información del memorial que yo les hablé, en el cual se les solicitaba revisión judicial de ese contrato hace dos años atrás, y las razones por las que se tenían que cláusulas de ese contrato, ser leoninas o ser inconstitucionales, debieron haberse evaluado, y fueron a esos congresistas que dijeron, y que habían expresado tener interés en que se evaluara ese contrato, ahora están allí al final de un cuatrenio. Yo creo que es muy tarde. Estamos hablando de ese metro, estamos hablando de ese metro. A mí me parece que ella ha utilizado a sus amigos, su jurisdicción, su momento en esta campaña, para hacer un ejercicio que me parece que es fútil, y me parece irresponsable, entre otras cosas, porque debió haber sido hace mucho tiempo. Quiero escuchar al representante Víctor Párez, porque en esta vista también surge, que sale a la luz pública, que Luma tardaría ocho años, ocho años en la poda de vegetación, y Jennifer González Colón, hay una cita en la que le dice, hello, ustedes sabían que vivimos en Puerto Rico, una isla tropical, que llueve todo el tiempo, que la vegetación crece, ¿cómo que ocho años? ¿Qué le pareció a usted este planteamiento de ocho años, para culminar el tema de la poda, que va a crecer de forma inmediata? Mira, en primer lugar, yo creo que esta vista pública cumplió un fin, la comisionada residente ha sido firme, y la vista pública así lo expresó, que Luma se va, y lo hizo en el Congreso de Estados Unidos, que hay sectores que mencionaban, que Luma o Genera, tenían una cierta protección del Congreso, por la Junta, porque la Junta es de Congreso. Pues allí, ningún congresista, la, ¿verdad?, la contrasestó, o le dio algún comentario, todo lo que al revés, le daban tiempo a ella, para que tuviera más tiempo para hacer más preguntas, y todos consintieron, así que en esa parte, el planteamiento de que Luma se va, es en serio, Luma se va. Número dos, en el término de la vegetación, Puerto Rico llueve todos los días, es un país tropical, así que ciertamente, la vegetación va a ser un problema permanente, se habló de un costo millonario, la inversión que hay que hacer para la poda, que en parte, incide con que haya averías, en el sistema ético de Puerto Rico. Número tres, número importante, es que, yo creo que Luma, demostró en la vista pública, su incapacidad, en llevarlo a Puerto Rico, como merece el sistema ético como tal, porque, habló de unos permisos, que nunca pidió, cuando se confronta con permisos, que hoy están pidiendo para poda, por ejemplo, pero no han pedido, así que eso, es importante, y número tres, número cuarto, rapidito, es que, en el tema de la reconstrucción eléctrica, creo que, se debe separar, Luma, si es que Luma, por ahora, mientras no se va, que también este sistema de distribución, y que la reconstrucción, corra paralela, en otros sectores. Representante, yo le pregunto, o sea, aquí, el senador acaba de hablar, de un memorial, que se recopiló información, hubo vistas en la Cámara de Representantes, o sea, hay un montón de gente, el negociado, ha hecho requisiciones, y peticiones de información a Luma, ¿cómo es posible, que después de todo eso, es que ahora usted, y las comisionadas, se estén dando cuenta, que Luma se va? O sea, no entiendo, qué pasó, o sea, no leyeron esos memoriales, no leyeron esa información, no participaron de las vistas. El negociado de energía, ha estado ausente, en el proceso, de eficacia de Luma, porque hemos estado, todo el tiempo, viendo que están ausentes, en este debate. De hecho, hace par de días, tuvieron una, hay una vista, que hay para unas, multas contra Luma, y ellos están defendiendo a Luma ahora. O sea, negociado está, o favor de Luma, o favor del pueblo. Pero hay una cosa que a mí. Así que, acámenes rapidito, en las vistas públicas en el Congreso, ha habido varios eventos en el pasado, que se han hecho vistas públicas, para tocar el tema de Luma, se les dio la oportunidad a ellos, para que pudieran desarrollar, el trabajo, no lo pudieron hacer, pues se acabó el evento. La Junta de Supervisión Fiscal, está ahí. Pero no se ronde, a qué le puede decir. Y ese, pero es el elefante, que está sentado en la sala. Pero, pero, Mujica no descartó que se pongan en él. No, pero dijo, denme la opción, cualquiera, sea Jesús Manuel, tráiganme la alternativa, tráiganme la alternativa, ¿qué vas a hacer? Yo quiero ir por esa línea, porque, oiga, si usted tiene un dinerito por ahí, que le sobre, compre unas acciones de cuantas, porque va a recibir, por lo menos, 200 millones, en la liquidación del contrato de Puerto Rico. Porque eso es lo que dice el contrato, si yo me voy, me tienen que, me tienen que indemnizar. Por allí están. Así que, eso va a tener un efecto en los accionistas. Claro. El detalle, ¿de qué es lo que nosotros tenemos que aprender de este proceso? Si es que en realidad, el gobierno que llegue, encuentra a alguien dispuesto a venir a trabajar energía a Puerto Rico. A sustituir a Luma. Esos son otros 20 pesos, porque yo no conozco a nadie. Pero, si logran encontrar a alguien, primero, el contrato, que no sea una copia del contrato que le haga el proponente. Este contrato fue un contrato que entregó el proponente, y le dieron tiza. En este caso, Luma entregó el propio contrato. A favor totalmente del proponente. Segundo, aquí hay que establecer unos requerimientos a quien vaya a ser el director ejecutivo, que no lo establece este contrato, de que tiene que ser ingeniero. Ahora mismo está dirigiendo la empresa una persona, que cuando hubo el cambio y llegó, yo le di un tiempo razonable, que con la experiencia que tenía como ejecutivo de empresas multinacionales, iba a traer resultados. Y cuando llegó, llegó con un cable así de gordo, y me dijo que ese era el problema de la energía en Puerto Rico. Y yo no tuve que mirar y decirle, bueno, imagínate, si ese es el problema, sabiendo que hay unos problemas en ese contrato, hay unos problemas de empleomanía, que ustedes no tienen la gente suficiente para emplear en este país, para ejecutar esta misión, y hay unos problemas de generación severos. Esa era mi primera preocupación. La segunda, ahora que hablaré de generación, es que ya vi que estaban hablando mucho de gasificación. Es que eso es lo que viene. De gasificación y gasificación. Eso fue lo que hablaba. Eso fue lo que hablaba. Su proyecto de energía renovable, y el suyo, de que se mantenga la energía renovable y no quitar la medición neta. ¿Se fueron con los panchos? Sí, porque la congresista... Yo te he dicho, y te he dicho en programas anteriores, el gas natural, no tengo problema con él. De manera transicional. ¿Cuánto es transición? ¿30 años? No, 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 menos, menos. Yo creo que, oye, si queremos bajar el costo de kilovatio hora a nuestra gente, el gas natural lo va a bajar inmediatamente. Pero eso parece... Está bien, pero vamos a hacer de manera transicional. Pero más que la energía renovable, se pago cuatro pesos. con la parte de energía renovable. Pero para tú cambiar el sistema ético hoy de generación, que usa el búsquese, que vale carísimo, que va a venir al ambiente. Estamos de acuerdo, pero la ley no dice eso. Pero la ley dice el marco regulatorio que tenemos que mover, que es un 50% de energía renovable. Hay que cambiar la ley entonces, el marco regulatorio. Tenemos que cambiar todo el mandamiento legislativo que se creó hace años atrás para poder dar paso, primero, al cambio de luma y de genera. Número dos, evitar lo que dice Javier, de que ese impacto de esos 200 millones se pueda evitar con un saldo de energía que va a estar fiscalizando que ese costo se dé de manera correcta y evitar que el propósito caiga ese dinero. Ese tema. Cuando tú no quieres resolver un problema, crea una comisión, crea una mesa amplia. No hay más que gente para fiscalizar el contrato de energía a un futuro. Pero no funciona. No funciona. Pues pongan gente correcta allí. Pero el sol es más barato que el gas, no cuesta nada. Tenemos que hacer una breve pausa. Ya me están diciendo bye y tengo que irme. Chao. Amigo, gracias por continuar con nosotros. Al principio del programa le hicimos una pregunta sobre el efecto, el potencial efecto que usted pudiese tener sobre esta revelación de una grabación donde aparece Tomás Rivera Chatz y si pudiese afectar el resultado de las elecciones. 60% entiende que sí, un 40% entiende que no. Ese es el resultado de nuestros amigos televidentes de la noche de hoy. Este segmento es presentado por Winmark, energía de la buena. Ya usted escuchó los resultados y han estado viendo los diferentes ángulos que hemos discutido en este programa. Ya explicó Winmark que este es un caso cerrado y que no se le adjudicó culpa a nadie. Nadie fue encontrado culpable de soborno ni de ningún otro delito. Y los federales no lo dejan paseando a ningún político que se ha envuelto en algo de corrupción. Pero más allá de eso, hay que traer a la atención que falta muy poco para la elección. Y en ese tiempo, la gente, los partidos van a tratar de conquistar a la gente, a la buena o a la mala, con cosas ciertas o con cosas que no son ciertas. Por eso es importante que la gente sepa discernir y sepa diferenciar entre lo que es una mentira de cara a la campaña buscando electores y lo que es cierto. Y no lo va a ver de un solo lado, lo va a ver de todos lados. ¿Sabe por qué? Porque todos han descubierto que los anuncios negativos son más efectivos que los anuncios positivos. Aunque uno diga, mira, déjeme escuchar lo que ofrecen para la campaña. Los anuncios negativos son la recomendación número uno de los que hacen campañas electorales de cara a ganar una elección. ¿Cómo queda el elector en medio de redes sociales que adjudican cosas, de cosas que se dicen a última hora y no hay tiempo que verificar? Dios no coja confesados. Sea prudente, trate de analizar y mire a ver si usted puede distinguir el polvo y separarlo de la paja. En mi opinión, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Carmen. Nosotros hemos llegado al final de esta edición y como siempre le agradezco a mis colegas Jonathan y a Carmen y a usted. Recuerde que los esperamos en otra edición de directo y sin filtro el próximo lunes a las 6 de la tarde. Por aquí, por ahí, Bici Puerto Rico. Que tengan todos excelente fin de semana. Chao.